Bueno, este último fin de semana hemos registrado un hecho trascendente en donde, bueno, dos personas tomaron la decisión de quitarse la vida. Este hecho está cargatulado como suicidio, en donde se toma conocimiento el día sábado en horas de la noche, 20 horas aproximadamente, a través de un vecino ubicado en colonia en Bopicuá, quien manifiesta haber encontrado dos personas, una de sexo masculino y otra de sexo femenino, tendidos en el suelo de su domicilio sin signos vitales. Bueno, se procede a realizar las tareas periciales en el lugar por parte de la División Criminalística, quienes estuvieron presentes en este hecho, contratándose a estas dos personas sin signos vitales, quienes aparentemente habrían tomado la decisión de quitarse la vida, dejando una carta en donde manifestaban los motivos. Ambos cuerpos fueron llevados a la morgue policial, en la Ciudad Posada, para la correspondiente autopsia. También, en lo que es materia de tránsito, hemos registrado algunos hechos viales, despistes en nuestra jurisdicción, ocurridos en Capiobí, también aquí en la Ciudad de Puerto Rico y en la localidad de Garuapé, hechos menores en razón de no presentar lesiones de gravedad los conductores. Así que, bueno, se van a implementar más operativos policiales a los fines de tratar de prevenir estos accidentes. En este caso hablamos de despistes, no hubo ningún tipo de choques, únicamente, bueno, en uno de los casos fue una falla técnica en uno de los vehículos, tratando de minimizar estos accidentes.